Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de StumbleGuys chicos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio de disponer por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos me apetecía jugar StumbleGuys, así que ya sabéis chicos, para más episodios un buen likeazo Que creo que están regalando esta skin, por eso también entré la verdad, siendo sincero, me enteré que estaban regalando esta skin totalmente gratis Y dije, vaya pedazo de skin, o sea, por la cara, así que vamos a reclamarla, importante chicos, en menos de un día con 22 horas o si no Pues se pierden esta oferta chicos, así que nada, vamos a reclamar la skin totalmente gratis, ahí está, muchísimas gracias Legendaria, por cierto, nada mal, con expresión incluida, así que vamos a recogerla por aquí ¿Qué más hay novedoso por aquí? Pisadas, ojo Lote legendario, la de King, esa me la debería comprar yo, realmente, porque soy un King de la vida Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, hacemos el típico girito gratis, que de hecho lo vamos a hacer ahora mismo Ruletita time chicos, vamos allá, ojo, ojo, 150 casi, inusual, vale, inusual, ni tan mal Igual ya tenía esa skin, por lo cual convertimos en esta, y ojo con esto chicos, que esto también es muy novedoso Que tenemos esta ruleta de lluvia, con esta skin de Rain, que está guapísima la verdad Así que yo creo que vamos a hacer un girito, se lo merece, está bastante cara, por cierto, 110 gemillas, para mí, no sé qué opináis Pero bueno, vamos a hacer un girito, que de casualidad nos toca, o sea, verás tú Ojalá nos toque chicos, ahí está la especial chicos, ahí está la especial Vamos, vamos, no, no, una rara, bueno, ok Nah, chicos, venga, vamos a hacer último girito, aquí tengo esperanza chicos, venga, último girito, va, me la juego Yo confío chicos, yo confío, vamos, yo confío, vamos, especial, casi, no chicos, se nos fue otra vez El de Poli, nah, increíble chicos, la suerte, pero bueno, vamos a personalizar nuestro maravilloso personaje Que por cierto, nos han dado esta, creo que es la nueva ¿Esta es la nueva? No Está guapa igual, eh No, a ver, vamos a dejar, esta es pisada, sí, esta es la expresión nueva, creo, porque esta no la tenía antes Sí, esta, esta, ahora me la pongo Y ojo con el aspecto Que tiene que estar por aquí Aquí está chicos, buah, está guapísimo Está bastante guapo, de astronauta realmente, ¿no? Sí, es de astronauta Sí, 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 me lo pillo Pues nada, lo pillamos, ahí está chicos Lo pillamos, ahí está Y nos vamos a poner una partidita ¡Eh! Mirad la cantidad de eventos que hay, nah, increíble Hay bastantes eventos chicos De verdad que sí Hay bastantes eventos Venga, vamos a jugar una partidita en este Y yo creo que podríamos jugar una partidita de cada, eh ¿Qué opináis? Como si estuvieran vivos aquí, ¿sabes? Y pudiera leer a toda la gente Ojalá, estuvieran vivos Ojalá Que por cierto chicos Dale un buen like al vídeo Para más, el Stamble Guy Suscríbete al canal Si no estás suscrito Sí, sí, sí Venga chicos, vamos Vamos a intentar guinear Se intentará La verdad, espero hacerlo Así que nada Yo creo que esta skin nos va a dar bastante suerte Para poder hacerlo chicos De verdad lo digo, eh O sea Sí Yo creo que nos va a dar bastante suerte Aquí es cuestión de pillar el truquel, ¿sabes? Aquí, ¡jap! Me puedo subir aquí Perfecto ¡Jap! Vamos No, ¿por qué me tenéis que quitar las estructuras chicos? ¿Por qué me la tenéis que quitar? No lo entiendo, pero bueno Vale chicos, hemos clasificado YG Pasamos a la siguiente rondita Así que ni tan mal Perfecto Estamos a tope de power Quiero victoria Y quiero ser muy feliz Eso es lo más importante chicos Ser feliz Quiero ser feliz Venga, venga Que me motivo chicos Venga, vamos Let's go Let's go Vale ¡Jap! No, me lo han quitado Vale Pues caemos en este Vamos, vamos, vamos Venido bonito Let's go, let's go No me lo quites, wey Vale, vale Se va para otra zona Así que se lo compro totalmente No, no alcance a saltar F Vale Aquí Hop Vale, perfecto Vamos A este Perfecto ¡No me lo quites! Vale, no pasa nada No pasa nada No, no alcance a saltar Vale, este fue mi salvación chicos Esta fue Mi salvación Ojalá llegara este Vale, llego, llego, llego Vale, vale No, 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 no No, no, no ¿Por qué tenías que llegar ahí? Justamente ¿A dónde iba a caer? Es que de verdad Es que de verdad La suerte chicos Vamos a ver Vamos a recoger las recompensas Perfecto Vamos a jugar El de Pricks Que creo que Lo han sacado hace poco Ese no estaba cuando Hace como dos, tres días Creo Así que vamos a ver ¿Qué tal? Creo que es de carrera ¿No? Obviamente Por el nombre Digo yo Llamarme loco Este carrera Sí, yo creo que Este carrera 100% Buah, a mí es que me encantan Las carreritas chicos A mí es que me encantan Las carreritas chicos Let's go, let's go, let's go Turbito Vale Uy, 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 uy Vale, ni tan mal Cuidadito, cuidadito Aquí podemos meter turbito Vale Vale Buenísima No No, 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 no Vamos, vamos, vamos Jolín Se me fue Chicos Me está costando, eh Vale, ni tan mal Bueno, sí Un poco mal También te lo digo No, Feli A ver Sí que es verdad Que hay que reconocer Que la jugabilidad De este mapa Con los coches No es muy buena Que digamos O sea Es un poco truñosque Las cosas como son chicos La jugabilidad No es de las mejores Pero El hecho de estar en una carrera Está muy guapo Uy, 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 uy Vale Vamos, vamos Ojalá mejorasen la jugabilidad De este mapa Estará muy bien La verdad ¿Veis aquí como remontamos? Una increíble Vamos, vamos Vale, buenísima Vale, 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 vale Jap Buenísima Vale, vale, vale Vamos bastante bien No, que se ha bugueado Vaya bugazo, chicos Que me he metido en el suelo, bro Chicos, no tiene sentido ¿A que sí? Lo sé No tiene ningún tipo de sentido Pero bueno Creo que sale más rentable ir por el puente Lo sé Pero es que La jugabilidad es muy mala La jugabilidad es muy mala, chicos Me quedo atrapado aquí No Vamos, vamos Hombre, yo con clasificar Te prometo Que me conformo Uy, 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 uy Vamos, vamos, vamos Vamos, buenísima Vale, vale, vale Vamos, vamos Yo creo que podemos clasificar Saltito por aquí No Saltito, Feli Vale, clasificamos Vale Clasificamos Ya está Eso era lo importante Clasificar, chicos No, que susto, eh Es que de verdad Que este mapa estaría muy guapo Bueno, este juego en general Si la Si la movilidad La jugabilidad Con los coches Fuera mejor Yo creo que mucha gente Está de acuerdo conmigo Pero es que Es un poco mala, eh La verdad De hecho Me parece mejor La jugabilidad Del primer mapa De carreras Que metieron Que era mixto Que este La verdad Pero bueno La vida misma, chicos La vida misma Venga, vamos Vamos Let's go Siguiente carrerita Vamos allá A clasificar a saco, chicos O eso intentaremos Vale, 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 vale Vamos Vamos, vamos Let's go Vamos Vamos Vale Ese golpe De verdad Que te lo compro, eh Avanza Vale No Vamos Vamos Vamos, niño bonito Por el momento Vamos bastante bien No Que se la queda Vale, vale, vale Clasificamos Chicos, ya está O sea Yo con el hecho de clasificar Soy muy feliz Yo con el hecho de clasificar Soy bastante feliz Problema Que el ping justamente Se acaba de subir un poco Y eso puede Ser una mala pasada Para la ronda final Chicos Lastimosamente Porque ha ido bastante bien En general En todas las partidas O sea En general Tanto en la primera partida Como en esta En todas las rondas Ha ido estupendo Ahora de repente Le da por subirse Chicos Nada, increíble Pues nada Que pase lo que tenga que pasar No sé Está un poco altillo el ping Ahí sí es que no No hay nada que hacer Chicos Ya si la vida Quiere que la palmemos Pues la palmamos O sea No hay mucho que hacer Pero bueno Vale, vale, vale Igual intentaré Aguantar lo máximo Uy, 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 uy ¿Veis? No, es que era imposible Con el ping Este tipo de mapas Es literalmente imposible Así que nada chicos He hecho lo mejor posible Hemos jugado buenas ronditas Así que espero que les haya Encantado el episodio Y recuerda suscribirte Activar la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda Yo soy FeliKing Chau Chau